Y me dijo, ya va, acuérdate que le voy a echar por mi cofé. Pero de verdad, como que en esa época son pasas señales. No, no, no. Esos pasos son chinazos incontratables. Era como muy conocido ese chinazo. Claro, no sabes. Y el tipo era que yo así rapidito y que era roja, veía la amarilla así. Le dije, me he hecho eso, le dije que le voy a echar por mi cofé. No, 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 no. Bueno, viene en casa. Es cómico. Entonces, volvemos con el tema de... ¿Cómo sentiste ese inquietud para hacer quizás? Exacto. Y cómo le dices a mí. Te voy a dar. Te voy a dar una sola pregunta. Y cómo elijo la mente. Exacto. Ok. ¿Listos? Aparados. 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 Gracias.